Juan Carlos, su exconcejal de Agricultura. Muy buenas tardes y por fin ha llegado el momento que falta poco para terminar los caminos. Buenas tardes Juan Carlos. Así es, ya era hora. Ha costado, pero lo hemos empezado. Oye, las inclemencias del tiempo y los problemas estos que hemos tenido con el famoso COVID nos han echado todo al traste. Hemos conseguido poder empezarlos ahora, aunque no tenemos aún en activo los presupuestos, pero por lo menos los caminos necesitaban de un repaso porque de verdad estaban fatal. Los caminos ya tenías ya tú decididos, ¿qué caminos se arreglaban? Porque ya te habían dicho cómo estaban. Al final, ¿cuántos o 50 en kilómetros en caminos? ¿Cuánto vas a arreglar aquí en los términos de Buñuelo? Pues más o menos vamos a hacer unos 26 kilómetros de camino. Nos vamos a basar un poco en los más principales porque estamos limitados a un presupuesto y no puedo excederme de ahí. A mí me gustaría haber podido hacer el 90% o el 100% de todos los caminos, pero hoy por hoy es inviable. Intentaremos que si sobra dinero de presupuestos de fiestas o algo que no se van a hacer y se puede pegar otro tiróncito a final de año, pues intentaremos y si no, pues el año que viene continuaremos. ¿Por qué más o menos cada cuántos años se hacen o si es que se deterioran muy rápidamente? Pues normalmente teníamos la suerte de tener la máquina de Bárdenas disponible todos los años, unos siete días, seis, siete días, la teníamos gratuita y se daba un repaso a todos los caminos principales, a todo lo que se podía, claro. Y eso era un punto a favor, pero a partir del año pasado decidió Bárdenas ya que la necesitar ellos, que tienen mucho trabajo en Bárdenas y que era para ningún pueblo. Por lo menos durante cuatro o cinco años no podíamos contar con la máquina. Entonces este año ha habido que decidir de buscar una empresa y hacerlos. ¿En qué empresa es la encargada que está realizando los caminos? Arte y Compactados de Tudela. ¿Y en qué consiste el arreglo de caminos? Pues nivelar un poco, arreglar los pozos, labrarlos con el riper que lleva, darles un labrado y repasarlos de cuchilla y molón y cuba. Porque de material, la verdad, andamos bastante bien porque se ha echado mucho material otros años y material es lo que sobra. En este caso, y como tenemos aquí de vez en cuando llueve y llueve mucho, esas lluvias embalsan otra vez los caminos, posiblemente se fastidian otra vez o han dado como una especie de inclinación a ellos para que el agua no se quede en los caminos. Hombre, pues normalmente llevan un poco de inclinación en los términos donde se ha podido. Hay algún pequeño corro que no se ha podido y luego lo bueno hubiera sido haber limpiado las cunetas bien para darle salida hacia los campos. Pero claro, echarle la porquería a los vecinos a los campos es un problema. Para ello caería el agua y, bueno, se desahogaría porque el problema es lluvia, grande tractor o camión, camino... Claro, al llover, pues el pedazo de camino que se queda el agua estancada y el paso de los vehículos pesados, pues ahora viene mucho camión a las granjas, vehículos pesados grandes, tractores grandes, pues poco a poco se van haciendo los baches. Ya quedan pocos. ¿Cuánto tiempo vas a estar con la máquina pasando los caminos? ¿Cuándo comenzaste y más o menos cuándo tienes determinado que termine? Pues aproximadamente llevará una semana la máquina y yo creo que en cuestión de cuatro o cinco días se terminará. Aquí estamos en el camino del Prado, como podéis ver, que tenemos unos buenos caminos en Buñuel, muchos de ellos tan amplios como este, el del Prado. ¿Ha quedado bien a tu modo de ver este camino después de terminado, Juan Carlos? Sí, ha quedado bastante bien. La pena es que algún pequeño baden que haya por ahí que no tenga buen desagüe de agua, pues a lo mejor con el tiempo se irán haciendo algún bache, pero bueno, intentaremos meterles un repaso todos los años. Bueno, pues lo que hemos dicho, por fin ha llegado, has pasado mal tiempo, todos los agricultores, cuando vas a empezar, cuando vas a empezar, pues ya se ha empezado y pronto se va a acabar, pero esta es la primera fase, que va a haber muchas más. Exactamente, si podemos este año pegar un toquecico a otros caminos que faltan, se intentará y si no, pues cada año que viene, pues se volverá a hacer repaso de caminos, todo lo que se deteriore se irá repasando. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos Huguet, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Buñuel. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y para que nos deis a conocer un poco para los vecinos.